Que la torreta no me hace fatal, pero macho la torreta la mato yo siempre y luego me escapo La torreta y el árbol No se si aquí te vas a escapar, ya lo se Si que me escapo, de hecho no nos escapamos, matamos a todos, casi, que me ha aturdido directo, ahhh Te escapas Joder, es que ha sido tan directo mientras hacía el movimiento, que es imposible escapar Hijo de puta, me han empujado a hacer la bomba Ah si esto es sencillo, a donde vas árbol, a donde vas, que te vacilo Ah devuélveme mi vida Toto, toto, ya esta No eh, congelar el árbol, que no me atrevo a acercarme No la bomba, mierda puta, porque siempre lo veo, porque siempre lo veo tarde Así hasta luego, un poco atras, que malo va directo Me puede la ansia macho Si, yo tambien, esa gelatina que estaba tan al lado de la bomba, digo ahhh Que viva por ella No, yo tambien quiero Torreta, torreta, brrrrr Torreta Hijo de perro Si cabrón, yo tambien quería robartela en los morros Uy que justo Esperate, voy a coger que no llevo nada en la espalda y siempre es bueno llevar algo Ah que cabrón, pues yo llevaré lo del pon Humorado Puto pon Ah mira, ahi hay vida Da igual Vamos a hacerla de abajo, rapidillo Quedamos sobrados Pensaba que se nos iba a dar un poco mas coño que azulata Coño Esas azules tochas Pues mira, una amarilla ligeramente mas tocha que la roja Pesaba que se nos iba a dar peor Pero no, vamos bien Hasta que íbamos al jellykin y si que la lie Claro que si Era aqui y abajo, no? En la rotajina Pues justo has fallao Eran las contrarias Es que No son siempre iguales creo Yo creo que si, no se De todas maneras Coño que la gato No se, no estoy seguro Si son siempre iguales o no Las posiciones Lo que si que deberían es cambiarlo tío Porque asi Si siempre son iguales la gente pro se acuerda Pues es que va de eso Acordarse y cogerlo Oye, me estan pegando porque si Que no tuviese una ventaja Oye, era abriendo y tal Oye, ah, tanto he acordado tanto Hala, hala País al amarillo Recuerda la historia de que salian las gelatinas esas Estas amarillas Que tambien era algo raro Ah no, las del bigote El bigote tiene historia, eso te acabas de inventar Yo no me suena haber vivido nada de eso No puede que sale una de cada no se cuanto Si que venga que arriba y abre Pero eso no es una historia, no se que te estas inventando Si que que abras arriba Ya abro yo mientras le pego a la vez Y vale Estas no se han alampado Uy, que me ha pegado La muy guarra, como esta bien en la esquina no veo cuando voy a atacar o no Eh, esta bien ocultada Arbol Es que mirando lo mando, sabes No Uff, cago en Ah, es una pequeñica Venga Venga Que ya es hora Abandonala 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 Se va a quedar sorica la gelatina, ¿que? Puede dar pasta, ligeramente pasta No, esa no Es verdad, esa no daba Esa es como responer al infinito Yo estoy rico, blum, mucha pasta por a mi Ahora más dinero todavía Pero bueno, como es para todos Vaya mierda, macho, ahí está leyendo el foro Y en esas cajas es donde más objetos le dan a la gente Pues nada más que anda de dinero, macho Nada más que anda de dinero, macho Nada de la mierda Nunca, a mi no me ha dado sellos nunca, macho, todas las putas cajas Solo me han dado, no, no, sellos no Solo me han dado una vez un arma, me dieron una caja Venga, que aquí Que aquí he recuperado vida ¿Que? ¿Una arma? Claro, todas las cajas pueden dar armas Todas las cajas pueden dar armas Pero armas incluso son todo que sí Y equipo de Duskerkab y cosas así Que cabrón, a mi no me han dado nunca jamás Jamás, a mi tampoco Puto follero, por lo menos te dieron alguna vez A mi jamás, ni siquiera lo sabía No sabía ni que se podía Seguro que Neckar ya lleva 5 o 6 Si, así, a la Así dentro de nada Vemos a Neckar así como de Quintero Que puto Neckar Si eso solo lo pueden dar en Honduras 3 Si vos no Ja Osea que te pueden dar armas Osea que te puedes forrar mi mente vendiéndolas Si, en la expresura de baules donde más salían dar Eh Que lujo Y en Honduras 3 imagino que te darán Armas incluso chetas No creo que estén de nivel 5 Porque sería... No, a nivel 4 sí que se quedaban Deja de huir Ahí Pues a nivel 4 sigue siendo un pastizal abusivo Torreta, ven aquí Estas mías No, lances Pues está a punto Porque hay veces injusto me está a punto Pero bueno Mira con la vida que entro y la vida que tengo ya Ya tengo casi la vida entera Esta, es que aquí recupero siempre toda la vida macho Si, 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 yo también No tenía toda la vida y casi más o menos Bueno, yo tengo una menos que tu No, lo importante, lo importante es ¿Por qué coño todavía sigo teniendo 4 estúpidas barras más? Nada más Osea, esto ya es absurdo Estamos antes del jefe, literalmente Y tengo 4 puñeteras barras Tranquilo hombre, no me rompas el escudo Que está feo No sé, en algunos mapas macho que justo en el último mapa Así va, pues no nos han dado nada Y en el último mapa así Pues toma Si macho, hay 10 barras Ahí, en las cajas de después Es muy probable que den barras Es que yo no... ¿Tú neas tú a los árboles cuando les pegas? No lo sé, pero los mando a todos por culo Ah no, bueno, eso es pido porque los han matado Pero yo no Es que por eso me pegan los árboles Los mando a todos por culo Es lo único que necesito Mandarlos lejos Yo es que no los mando Con la mía Entonces me pegan los piazos Si de vez en cuando a mi se me pegan también, pero no suele pasar Yo creo que cuando lo están lanzando o algo así Es justo cuando no se le puede pegar No dejes que sea un arma Porque entonces no los lanza para atrás Mierda, lo estoy acercando No, no Mierda Nooo, ya lo ha hecho Me ha quitado vida Hijo de puta No sé dónde elegir entre todos los corazones que hay en el suelo para poder recuperarla Que cabrón Yo no tengo ninguno Tengo que recuperar mis 8 puntos de vida Yo voy a por estas de aquí arriba que no sé Ya, ya, ya está Me falta uno, vamos ¿Habéis matado al grande? Ah, déjalo que se... Ah, no, ya no se puede unir Ah, eso se le da un huevo de vida Es que se unen tan pasta, macho No están a casco porro Es que si se unen... Por fin, macho, victoria Espérate, que encima... No, vida no nos lo debata Ah, por fin, fíjate tú, anda Si nos curamos abajo, da igual Da igual, vamos a malgastarla para volverla a tirar Sí, menos mal, chaval Estaba ya pensando que no iban a dar la de 10 Estamos a estar... Ah, la de 10 tienes tú Y además 3 barras O sea, no necesitas de recuperación cada uno Sí Vamos, o sea, vamos sobrad Lo malo es que no han dado... Tú, Tini, tenías 2 de maldición, ¿verdad? O una Eh... Creo que dos, pero no lo sé Da igual 2 de maldición y 3 de veneno Vale, tengo 13 veneno solamente Ah, la primera es que llego aquí y no tengo que curarme nada, eh Y luego tengo fuego y hielo también, por si se le pago Friki, tío, ¿qué haces rompiendo ya, así nada más llegar? Sí, el fuego también se lo suelo lanzar, eh, bastante... Eres peor que los chiquillos de mi clase del Minecraft Un fallo a cargar Es peor que los dos... Un fallo a cargar Vale, yo tengo electricidad también para lanzarlo, o sea... Vale Juego, electricidad, todo lo que lleves Lo de siempre, Tini Cargala de hielo Y aquí esto es revivir inmediatamente, aquí ni nada de pollecer Mierda No, 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 espera, espera, espera Quieto, que le he cagado, le he cagado Le ha dado... no ha querido darle a todas bien Ya, ya que pasa en él Bueno, da igual, esto es suficiente Vamos Que se abra para poderle pegar Me había quedado sin batería Me haré nada El casco Bueno, venga, da igual, tú a lo loco, friki Tengo que esperar un momento, cabrones Eso no se ha oído, se te había quedado sin batería justo antes de decir eso Lo he puesto escrito Eso, eso, eso quiere decir que esperemos un segundo ¿En serio? U-Y-N-S-X Vale Significa que esperemos un segundo Puede que mi lenguaje no haya sido osco Sí, macho, es que el lenguaje frikaz lo tengo un poco oxidado Estas quietas ¡Dame una vida! ¡Ah! ¡No puedo dármela! Yo sí Ahí Joder, qué cabrona Siempre se ha movido en dármela, las vidas de aquí Voy a tirarle un fuego Un fuego Ah, pues si tenemos armas chetas, o sea que... ¡Ah, no! Nada, la lástima he conseguido ¿Cómo que no? Ahí Se van cabronas Voy a tirarle otro veneno ¡Dios! No te laggues Menos mal ¡Ya está! Ha sido rápido Joder, ya me ha acabado el buen punto No cancineis, no cancineis Pues nada Trece acos O cuatro incluso Ya no me sirven para mucho, pero bueno Sí, yo tampoco los voy a gastar ya para nada Ya, yo igual Pero puedes dar vueltas Bueno, algo es... si acaso lo vendo o aunque sea ¿Se pueden vender? Me parece que no se pueden vender Claro, también se pueden vender Pues no lo sé Creo que no, eh No, los 6 es no, pero las armas 6 ¿Seguro? Sí, sí, las armas sí Bueno, no lo he probado todavía, pero... Bueno, espérate, no estoy tan seguro Si puedo conseguir otra vez los 20, pues ya está Vale Vale Pues Quiero comprar cosas chetas de 25.000 que no tengo dinero Una vez Yo tengo 4.000 de pasta, así que... Ah, es una de las que es la de siempre, verdad Ahí no... no, no... Parece que ahora dan menos dinero Es feliz, la verdad Ya, sí Puede ser Desde que hicieron esa actualización De... O sea, de... De que dan más, dan menos Yo me debió llevar aproximadamente 5.000 me debió llevar Aproximadamente Algo así Sí, por ahí No sé, pero ya... Al Jelly King le tenemos cogido ya el punto, así que merece la pena spamear Jelly King Eh, pero hombre... También hay que hacerse una cosa, ¿verdad? No me he matado una vez, porque... He estado tratado de estar picándole al apoteo y no quería curarse Así que se me ha matado una vez, ¿sabes? Aquí no hay nada interesante para mí, no tengo dinero Tengo que hacerse aprender la receta Para mí tampoco, ¿verdad? Seguro que está otra vez la receta que yo querría, pero ahora como dirá todo bien especular Mira, está la leviatán La mía no Tengo que hacer... Siempre está, esa tía siempre vende lo mismo Necesito... No, necesito esperarme Porque la otra vez encontré la mía No, ahí siempre vende lo mismo esa tía ¿Siempre vende lo mismo? Ah, es que puede ser en otro mapa, en vez de un Jelly King en otro sitio Se lo estoy inventando Sobre la marcha... Foto friki con pagar dinero O sea, hay que pagar dinero, dices Hombre, son 700 de energía, ya es bastante ¿Qué es 700? ¿300? ¿300, chaval? Ah, pensaba que era 700, no Ah, entonces el siguiente paquete era de 700 o algo así Que fue para la espada de mierda Sí, creo que me han quitado ya el otro Para ir a hacer los 60 céntimos Bueno, venga ¿Qué esperas por ello? Vámonos Ha sido una victoria, pero a veces un fracaso Mmm... A ver, ¿cuántas cosas más os habéis llevado a vosotros? ¡3! Mira, que perfecto snowball ¡2 perfecto snowballite hermosa! Es lo primero del friki ¡Sí! A verlo, sí, es verdad Son las primeras ¡Qué bonicas! ¡Qué bonicas! Y los force dinamos para mi Thandis también No te lo pierdas Yo no sé lo que es Yo, tío, no hago casi nada Lo dejo todo guardado, si yo no vende una mierda ¡3 force dinamos más! A mí ninguno Yo lo dejo todo en la sinca Si lo mejor que me han dado han sido el alien good de mierda y el group de cores que tengo para poner un puesto Tienes el que me los ha llevado Mejor los aliados que en el 2, macho La perfect snowballite hermosa Tengo ya 4 Friki, yo nos hemos llevado como 2 objetos más que tú al final Vamos claro, sin contar los objetos chetos que se ha llevado el Friki No, no, si, no manda nada Pero nada, nada O sea, es un único objeto que tengo el 4 que ni me interesa ni seguramente se utilice para nada Es que ni los miro, tío Es una heavy... Una heavy gear o un heavy gear Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo por ocuparme a ver que coño me han dado Eso sirve para algo Yo quiero Bueno Los heavys valen un bastón, te cambio los heavys por las peces snowballs Dejar de llorar Y vamos a despedirnos ya porque... Hasta que no podamos acceder a nivel 3 Que no podemos, solo Friki No continuaremos supongo O a lo mejor podríamos otro día hacer... Podríamos hacer los niveles del otro jefe, el de las 2 torretas estas que metieron hace poco No sé, lo que prefiráis Toma Tiri, te la doy Venga nenes Yo necesito el de las torretas porque tengo que conseguirme la bomba eléctrica ¿Si? Ah, es verdad Yo es que la hice una vez... El jefe ese... No tengo dos perfectos Ese jefe lo he matado una vez una vez, macho Nunca conseguía llegar, siempre se me caía Bueno... Vamos... Bueno... Vamos a cortar ya El próximo día más Talud